¡Bóndoro! ¡Bóndoro! ¡Ale mío, que le ganas! Ey, no me entendés que lo hago siempre con detalle Vos te vas a confundir, te vas a partir en los flashes Porque ahí está la higiene y yo no soy higiénico Porque llevo aroma distinto que me oxigio la calle Debo decir para atrás, ve que este no indolatra A este Gil que no tiene skill y está por plata Capaz que quiera rapear pero sos un hojalata Yo en Navidad lo que digo, ojalá la lata Acá aparezca Y de la nada Se refresca el gordo con la empanada No podés entender de mí, ya es muy corteada No era para barriarlo porque vos no decís nada Porque él me da la batalla que me merezco Viejo fresco, pero tus ofrendas al cielo más no Porque la verdad es que yo me enderezco Te digo que estoy fresco y con el que... Eso Ok, me parece que yo soy atrón No decía nada, que crees que rapeé al mismo tiempo que vos Pero tú me parece que... Ok, ok Yo Me parece que lo que decís no es muy coherente No es coherente que un conejo no se lave los dientes Dice que no es higiénico, pero perdió Entendés, me parece que como la moción me cebo Pero igual, me parece que vos ya perdiste Y el lío acá solo te enviste Ok, oh, ya le rompo el grano, le hago daño Y después loco no se pega al baño El loco dice que vive en la calle Pero al chabón ya voy a hacer que se calle Ok, me mira Con esa cara, boludo No se quede risa y se dispara ¡Sí, hermano! ¡Felicidades! 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 Parece que entonces ya se sacudo El único que conoce la salud después del estornudo Porque la salud después conmigo no la tenés ¿Entendés por qué conmigo ya perdés? ¿Entendés que esta rima soy bien certero? Después de la salud conmigo te va a quedar en cero A loco era vicio de los videojuegos Pero entendés que con vos juego y ya vuelo No encontraste un suelo pero vos quedaste en el suelo Por eso te digo que después morís Porque como yo no podés fluir Vas a extinguirte y después irte sin la plata y sin la comp ¿Sabes que esta lata ya te rompe? ¿Entendés? Me parece que era un hojalata No entendés de hip hop, un hojalata, un robot de máquina Mi pistol te va a domar El guachín vos te tenés que embromar Vos decís que con vos salud no tengo No tengo salud con vos porque vos alcohol no tomás Y sé como que estás en broma, este está en coma Quiso decir que tiene rap, lo gira la goma Que se le cruza por enfrente Y justo el que pasa siempre va a ser tu oponente No podés decirme más nada, tu cara es una pavada Para el río se va a bañar si tiene no tenés Eso es verdad, lo mantenés Ahora es salud, ve, que con la juventud que tenés Vos podés rapear como yo, pero igualmente el cobollo Me lo fumo, es tan embrocho Te agarro como un chocho Te podés seguir, pero igualmente ten un rollo Metido en el culo y le dicen, ven mi pollo ¡Aplausos para la playa! ¡Una, dos, tres, dos, dos!